¿Qué tal amigos de Custom CNC? Iniciamos el mes de septiembre, esta vez recibiendo un nuevo contenedor que trae diversas máquinas para ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y llamarnos a nuestros teléfonos para recibir toda la asesoría que necesitan. En este contenedor están pidiendo dobladoras y canteadoras de metal, modelo GX-130, están llegando modelos de router H1-2500V con cama de succión, H1-2500C con cama de clamps y nuestro nuevo modelo, el H1-6090 con 30 centímetros de altura en Z. Custom CNC, creciendo juntos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501